Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Buenas noches, muy bien, gracias. 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 Bienvenidos a todos. Bienvenidos a todos. Esperando pues que se encuentren muy bien. Que esta culminación del día ¿Verdad? haya sido de gran éxito y pues que ya cada uno de ustedes que se encuentran en sus casitas. Eh. Eh. Damos inicio pues a una jornada número tres. Eh. Damos inicio pues. A una sesión tres ¿Verdad? De este eh. de esta capacitación. donde pues vamos trabajando poco a poco ¿Verdad? temas relacionados a hojas de cálculo eh. eh. desarrollando o haciendo uso de diversas funciones ¿Verdad? Comenzamos con funciones básicas, con funciones estadísticas que se trabajan a nivel de base de datos, la función promedio, la función max, la función min, contar, y agregamos un plus, que es la función contará. Ahora, pudimos ver cómo se trabajan este tipo de funciones ya aplicadas a una base de datos. Es importante que cada uno de ustedes vaya revisando el progreso o avance en lo que es el curso. Ya hay laboratorios, hay evaluados, hay ejercicios y tutoriales en los cuales ustedes pueden apoyarse para complementar su aprendizaje. Aparte de ello, ¿verdad? Yo estoy tratando la manera de compartirles previamente las plantillas que yo voy utilizando en la clase, ¿verdad? Para que también ustedes las vaya desarrollando y de esa manera pues ir avanzando en lo que es la actividad, ¿verdad? En lo que es el aprendizaje o este webinar sobre todo. El día de ayer nos quedamos en lo que son las funciones condicionales, las funciones sí, sí que es una función, pues una herramienta de Excel, una función que nos permite nosotros poder evaluar el contenido de una celda en base a una condición. Entonces, debemos evaluar, la verdad, es importante establecer una sintaxis por medio de esta herramienta, por medio de esta función. Definimos primero una sintaxis. Luego también nosotros establecemos un valor verdadero o un valor falso. Dependiendo, dependiendo de la prueba lógica que nosotros tengamos, así vamos a definir si es verdadero o falso, ¿ya? Nos quedamos el día de ayer en el ejercicio B. Si lo tienen, vamos a tratar la manera de terminarlo y complementar un poco más el aprendizaje de esta herramienta, de esta función lógica sí, porque después de esto vamos a revisar la función siempre lógica sí, pero de una manera anidada. Bien, este archivo es el que teníamos el día de ayer, ¿verdad? Solamente complementamos el ejercicio 1. Haciendo una pequeña recapitulación, ¿verdad? De lo que trabajamos, el enunciado dice, evaluar por cada registro si la edad es menor o igual a 35. Colocamos, igual sí, ahora defino la prueba lógica, voy a tomar en cuenta la edad, porque es lo que me está indicando el ítem. El dato principal, ¿sí? Aquí es la edad, eso es lo que me está pidiendo, la edad en todo caso. Voy a seleccionar, voy a seleccionar F9 e indico, ¿verdad? Menor o igual a 35. La prueba lógica yo la defino. Algo bien importante también que establecimos fue cuando se construye la sintaxis de la función, ¿verdad? Nosotros podemos observar acá su sintaxis en chiquitito. Prueba lógica es lo que yo acabo de definir. Luego de ello, ¿verdad? Vamos a separar la prueba lógica del valor sí verdadero como del valor falso mediante el símbolo de punto y coma. Mencioné que en algunos equipos, ¿verdad? Dependiendo de la configuración de nuestro Excel, en ocasiones nos permite el punto y coma o también es válida la coma. En este caso, ¿verdad? Yo tengo configurado en mi Excel el símbolo de punto y coma para ser partícipe en la sintaxis dentro de lo que son las funciones. ¿Cuál va a ser el valor verdadero, Lilian? No le escucho. El valor verdadero es adulto-joven. Adulto-joven, muy bien. Adulto-joven. Cerramos comillas, ahora punto y coma, y defino el valor falso. La misma instrucción me dice de lo contrario, ¿sí? De lo contrario que me va a representar el valor falso que sería adulto, ¿sí? Cierro comillas, cierro paréntesis. En este tipo de respuestas, ya sea verdaderas o falsas, como son textos los que yo estoy estableciendo, ¿cuándo debo de colocarlo entre comillas? Presionamos Enter y ahí tengo pues la primer respuesta. Vamos a autorrellenar. Me ubico en la esquina inferior derecha, ¿verdad? No lo voy a ir a hacer uno a uno. Sí, y ahí lo tengo. Vamos con el siguiente ejercicio. Si el espaciado, ¿verdad? Es muy angosto, pues usted puede cambiarlo. El ancho de lo que es la columna K la podemos cambiar, ¿verdad? Hacemos doble clic en la columna K y ahí pues modificamos. Revisamos entonces el ejercicio dos. José Vladimir, ¿cómo dice el ejercicio dos? Evaluar por cada registro si el sueldo es menor o igual a 800 dólares. Que muestra el mensaje es básico. Ok, muy bien. Evaluar por cada registro. Vámonos entonces a la celda CL9. Igual. ¿Cuál va a ser la variable que yo voy a tomar como referencia para esta prueba lógica? Gloria. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? No, no sé. Bien. Sería, Lick, buenas noches. J9. Veamos, J9. Muy bien, porque es el sueldo, ¿verdad? Entonces vamos a evaluar el sueldo que sería J9. ¿Sí? Me dice que sea menor o igual a 800. Aquí vamos a utilizar los símbolos que sirven para poder evaluar valores lógicos. Mayor que, menor que, mayor o igual que, menor o igual que. Estos símbolos son muy importantes y pertenecen a la categoría de operadores lógicos. ¿Por qué? Porque de ellos depende una respuesta o verdadera o falsa. Bien, si es menor o igual a 800. Menor o igual a 800. Sí, menor o igual a 800. Punto y coma. Ahora defino la prueba. Defino ahora el valor verdadero. Si es menor o igual a 800, dice, muestre el mensaje básico. Y coma. ¿Cuál sería el valor falso? Ese sería el valor verdadero, que muestre el mensaje básico, perdón, si es menor o igual a 800. ¿Cuál sería el valor falso? Graciela. ¿Cuál sería el valor falso? El valor falso. ¿Cuál sería? ¿Cuál considera usted que sería el valor falso? No sé. Si observamos el ítem, el enunciado, evaluar por cada registro si el sueldo es menor o igual a 800, que muestra el mensaje básico. No tiene. No me está definiendo cuál va a ser el valor falso. Entonces, como no me está definiendo, yo puedo dejar, mire, comillas en un espacio vacío. Es válido. Es decir, que si no se cumple la condición, si el sueldo son 1,500, son 2,000, 3,000 dólares, entonces me va a mostrar un mensaje en vacío. Es decir, un espacio en nada, no va a haber una respuesta asertiva o una respuesta real, sino que va a ser nulo. O sea, va a aparecer la celda en blanco. Eso es lo que indica las comillas en espacio vacío. Enter. Mire. Veamos el sueldo. Ah, Javier Bonilla tiene un sueldo de 500 dólares. Muy bien, veamos ahora qué va a pasar con Mónica Orellana, que tiene un sueldo de 1,200. Vamos a autorrellenar. Veamos. Sí, ¿verdad? Mónica tiene un sueldo de 1,200. Doris tiene un sueldo de 1,000. Blanca de 1,500. Claudia de 1,000. Ahora, Daisy Hill tiene un sueldo de 625. Sí cumple la condición, porque dice menor o igual a 800. Básico. Su sueldo es básico. Ya. Luego, Mauricio tiene un sueldo de 1,000, pues nos aparece vacío. Voy a volver a poner acá la función, la sintaxis, para que ustedes después evalúen. Voy a aumentar un poquitito más el zoom. Lick. Dígame, aquí está también. Dígame. Estaba revisando el archivo en la plantilla y en la parte donde estamos colocando las fórmulas no me aparece. ¿El que no le aparece? La parte ahí donde estamos colocando las fórmulas. El 1, 2, 3. La partecita que está en azulita. Mueva acá. Mueva acá la barra de desplazamiento hacia la derecha o hacia la izquierda. Sí, este ya la moví. Compártame su pantalla, por favor. Ahorita la voy a compartir. ¿Me mencionas y logra visualizar? Sí, en la barra de desplazamiento horizontal. Esa, muevas la izquierda. No, a la izquierda. Más, más, más. Ahí está. Ok, gracias. Perdón, lo que sucede es que la plantilla tiene división. Para que al momento de trasladarse, ¿verdad? Se mantengan la información de la planilla a la izquierda. Tiene esa herramienta activa. ¿Puede dejar de compartir? Gracias, gracias. Bien, voy a continuar. Vamos ahora, no sé, Gloria, ¿queda un poco más claro ahora el ejemplo? Sí, todavía me cuesta un poquito entenderle, pero sí. Ya ahorita ya le voy agarrando un poquito más. Bien, vamos entonces poco a poco. Entonces, vean de que dentro de la plataforma hay más ejemplos. Hay otras alternativas que también les van a servir para complementar un poco más esto. Pero de igual manera pueden preguntar. Vamos ahora, ¿verdad? Al ejemplo número tres. Veamos, este, Erika. ¿Me lee, por favor, el enunciado número tres? Evaluar si el género es masculino, que muestre que realiza trabajo de campo, de lo contrario, que muestre que realiza trabajo de oficina. Muy bien, sí. Muy bien, vamos entonces a revisar ahora los géneros. Es lo que me está pidiendo. En el ítem número tres, en la columna tres, perdón, la columna que tiene el rótulo de número tres, me debe demostrar que la persona sea de trabajo de campo o trabajo de oficina. Todo va a depender de su género. Comenzamos. Igual, sí. Abro paréntesis. Muy bien. ¿Me ayuda Elisa? ¿Cuál sería la prueba lógica? Elisa. ¿Me ayuda, por favor, con la prueba lógica? Igual, sí. Muy bien. Igual, sí. ¿Cuál es la celda que voy a evaluar? C9. C9. Veamos qué hay en C9. Exacto. El género. Muy bien. Luego. ¿A qué lo voy a igualar según el ítem, según el enunciado? ¿A qué lo voy a igualar? ¿Qué me está indicando el enunciado? Que el género sea igual a? Masculino. Trabajo de campo. No, no, no. Que sea igual a masculino. Eso es lo que me está indicando el ítem. Que el género sea igual a masculino. Ahora sí. Punto y coma. ¿Cuál va a ser el valor verdadero? Trabajo de campo. Trabajo de campo. Muy bien. Trabajo de campo. Este va a ser el valor verdadero si se cumple la prueba lógica. Es decir, que yo voy a evaluar C9. ¿Es C9 igual a masculino? Sí. Sí. Entonces, como cumple la condición, la primera respuesta va a ser trabajo de campo. Ahora va a evaluar. ¿Es C10 igual a masculino? No. ¿Cuál es la respuesta? Trabajo de oficina. Trabajo de oficina. Trabajo de oficina. Trabajo de oficina. Siempre va a ser así la sintaxis. Siempre usted va a ser esta celda igual a masculino. O siempre va a ser mayor o igual a 800. No. Todo va a depender del análisis que estemos haciendo dependiendo de la información que tenga la celda que yo deseo evaluar en base a una prueba lógica. ¿Sí? Porque la información de todas las bases de datos es diferente, ¿verdad? Una planilla de pagos de una empresa X puede ser diferente a una planilla de pagos de una empresa Y, un inventario, un control de ventas, un balance, etc. Entonces, dependiendo de la información que yo esté administrando, así van a ser las pruebas lógicas que yo puedo implementar. Estos son otros ejemplos que estamos utilizando para que ustedes vean la amplitud que tiene este tipo de funciones. Entonces, vamos a ampliar. Yo vengo y autorrelleno. Veamos. Entonces, ahí ustedes pueden observar en algunos, en algunas respuestas es trabajo de campo, en otras respuestas es trabajo de oficina. ¿Por qué? Porque en el caso de los géneros tenemos masculino, femenino, masculino, femenino. Bien, vamos al número cuatro. Me ayuda Isaías con el ítem número cuatro. ¿Qué dice el ítem número cuatro? Evaluar si posee maestría, colocar, aplicar para aumento, de lo contrario que muestre, no aplicar para aumento. Ok, evaluar si tiene maestría. Bien, continuamos Isaías. Igual sí, ¿cuál va a ser la prueba lógica? Sería solo G9. G9. En G9, yo tengo profesión. Es H9. H9, exacto, gracias. H9. Porque acá yo estoy observando, mire, en H9 es donde se indica si tiene maestría, no maestría. Sí, si la tiene, no de que no la posee. Por eso es que tomamos en este caso, como dijo la compañera, H9. Porque aquí está ya el dato. Si usted observa, ¿verdad? Y dice sí, no, sí, no, sí, no. Sí, que posee, no. En todo caso, pues que no posee. Entonces, voy a tomar en cuenta, igual sí, la celda H9, igual, ¿sí es igual a qué? Así. Así. Exacto. Entonces, si es igual a la palabra sí, punto y coma, valor verdadero, aplica, uy, ahí está. Ahora, aplica para aumento. Aplica para aumento. De lo contrario, valor falso, no aplica para aumento. Caso contrario, no aplica para aumento. ¿Dudas o inquietudes? Aumentamos, perdón, autorrellenamos para ver el resultado, ¿verdad? En cada una de las columnas, acorde a cada uno de los ítems de los ejercicios. Bien, preguntas o inquietudes, señores. Yo creo que ya ahorita ya casi estamos la gran mayoría. Voy a pasar lista porque aún no lo había hecho mientras se estaban, pues, ingresaban ingresando al canal. Voy a dejar de compartir un ratito. Mientras cargan, por favor, el otro archivo que les proporcioné, el cual nos va a servir para introducir con el tema, ¿verdad? De la sesión número tres. ¿Dori Celisa? ¿Dori? Presente. Gracias, Erick. Presente. Gracias, Esmeralda Luz. Gloria María. Presente. Gracias, Esmeralda. Gloria. Isaías. Ay, presente. Disculpe que no podía desbloquear el silencio. Isaías Santana. Presente. Gracias, sí está. Iván Vladimir Portillo. Presente. Gracias. José Luis Cortés. José Luis, creo que no está. José Vladimir. Sí. Acá. Gracias. Lilian Marina. Sí. Presente. Gracias. Lisette Marisol. Presente. María Catalina. Marvin Graciela. Marvin Graciela. Presente. Rocío Beatriz. Sonia Yanira. Presente. Teresa Angélica. Presente. Vamos a revisar lo que sería el uso de la función sí anidada, ¿verdad? Siempre vamos a continuar con la misma temática enfocada a las funciones lógicas. Pero en este caso vamos a ver la complejidad que tiene el uso de la función sí. Cuando queremos nosotros evaluar o extender las pruebas lógicas. Es decir, puede suceder, ¿verdad? Para que nosotros tengamos una respuesta verdadera como alternativa A y una respuesta falsa como alternativa B. Pero, ¿qué sucede si yo quiero anexar una respuesta C? Yo puedo tener una respuesta A, puedo tener una respuesta B, pero también me gustaría tener una respuesta C. Es decir, si se cumple esto, se cumple esto otro. O también se puede cumplir una respuesta C o una respuesta D. Todo va a depender también siempre del contenido que tenga la celda. Entonces, es aquí donde aplicamos la función sí anidada. Bien, pretendo que al explicar este tema, al introducir este tema, nosotros conozcamos un poco acerca del funcionamiento de la función sí anidada. Como su estructura, la ejecución del ejercicio práctico mediante el procedimiento correspondiente que vamos a hacer. La función sí anidada, dentro de lo que es Excel, permite aumentar la flexibilidad de la función. ¿Por qué razón? Porque de esta manera se amplían, se amplían posibles resultados a aprobar. Puedo tener más alternativas de respuestas. Así como también las acciones que podemos ejecutar. Por ejemplo, como mencionaba, tres posibles acciones. Una respuesta A, una respuesta B, una respuesta C. Si la función no podrá resolver por sí sola este problema, por lo que necesitamos recurrir a la función sí anidada, la cual nos permitirá resolver cualquier situación en la que necesitemos evaluar más de una prueba lógica y ejecutar más de dos acciones. Actualmente, ¿verdad?, el máximo son 64 funciones anidadas que yo puedo ir incorporando dentro de una sola. Bien, tengo acá, ¿verdad?, así a grosso modo este ejemplo, que es el que vamos también a trabajar, ¿verdad?, en la plantilla que les compartí. Tengo acá, ¿verdad?, la puntuación. Tengo el rango donde tengo las diversas puntuaciones. Ahora también tengo, ¿verdad?, los posibles resultados. Ahora, estos resultados van a depender mucho de la puntuación. Por ejemplo, si A2, donde yo tengo el primer valor, es menor que 600, todos los valores abajo de 600 van a ser malos. ¿Sí? Va a ser malos. Como valor verdadero. Ahora, aquí yo ya no voy a asignar un valor falso. A partir de este punto, es donde yo voy a definir otra prueba lógica como valor verdadero. Comienza otra vez la prueba lógica. Si A2 es menor que 750 promedio. Ya, entonces, aquí en este caso, la función juega, comienza jugando. Ah, bueno, menor de 750, entonces sería, va a tomar, él va a tomar menor de 750, 749, 748, 747, etcétera, etcétera. Cuando él llega a 600, ¿sí? Siempre va a ser malo. ¿Por qué? Perdón, siempre va a ser promedio. Hasta que él llegue a la cantidad de 599, entonces, a partir de ahí para abajo, ese valor va a ser malo. Ahora, evalúa o realiza otra operación lógica dentro de la misma. Si A2 es menor que 900, bueno. De lo contrario, hasta el final, vea, hasta el final, yo asigno el valor falso. Si no se cumple esta condición, si no se cumple esta otra, si no se cumple la primera, si no se cumple la segunda, entonces, hasta el final, yo asigno el valor falso. Si usted observa, es un sí dentro de otro sí. ¿Cuántos sí tengo? Uno, dos, tres. Entonces, al final, yo cierro con tres paréntesis. Al final, yo cierro con tres paréntesis. ¿Dudas o inquietudes? Vamos a hacer entonces el ejemplo, ¿verdad? Para que veamos el funcionamiento. Y dígame. En este caso, ¿cuál es la diferencia de utilizar las comas y no el punto y coma? Ah, muy bien. Explicaba, ¿verdad? Esta parte, porque sí, como usted puede observar, ¿verdad? Aquí se utilizan comas. Dependiendo del Excel que nosotros tengamos y del símbolo que esté configurado dentro de Excel, así vamos a utilizar coma o punto y coma. En este caso, ¿verdad? Cuando se creó este ejemplo, el equipo, pues, tenía configurada la coma como símbolo para poder... Tiene configurado la coma, ¿verdad? Como símbolo para hacer uso dentro de la sintaxis de la función. Ahora bien, mire. Pero, ¿cómo voy a saber si es coma o punto y coma? La misma sintaxis me presenta cuál símbolo voy a utilizar. Cuando usted comienza a escribir la función, le aparece en chiquitito un pequeño texto. Ahí es donde usted visualiza si es coma o es punto y coma. Ya lo vamos a mostrar ahorita. Ok, otra consulta. En este caso, como por el tipo de función que estamos trabajando, es como una regla que se debe de cumplir, que siempre el último dato que vamos a ingresar sería como, no sé cómo decirlo, si el que estamos como comparando o diciendo, si no se cumple todo esto, se tiene que colocar esto. En este caso, todos los sí, ¿verdad? Son como nuestras opciones y el último es en el que ya no se cumplió todo esto, entonces se coloca esto. Exacto, sí. Al final usted define el valor falso, hasta el final. Sí, ya hasta el final ya no es necesario que usted le ponga, si es que mayor a 900 va a ser excelente, ya no es necesario, sino que caso contrario ya él asume que si esa cantidad no está en el rango de menor a 600, no está en el rango de menor a 750, no está en el rango de 900, entonces va a ser excelente. Gracias. Por ejemplo, en la puntuación primera, ¿cuál es la primera puntuación? 960, 960, evaluamos, ¿es 960 menor que 600? Es menor que 600, no, ¿verdad? Entonces vamos al siguiente, él evalúa el siguiente, ¿es 960 menor que 750? Ah, ah, es 960 menor a 900, entonces como no cumple ninguna de estas tres condiciones, caso contrario, excelente. Por eso es que él asigna de una sola vez el valor falso. Si no se cumple el primer valor verdadero, la primera prueba lógica, perdón, no se cumple la primera prueba lógica, no se cumple la segunda ni la tercera, entonces él asigna el valor falso. Por default, ¿verdad? Él asigna el valor falso en caso de que el contenido de esta celda no cumpla ninguna de las condiciones que están establecidas en cada una de las pruebas lógicas. Vamos a hacer el ejemplo. Tienen ahí ustedes, ¿verdad? Un pequeño control de notas que les compartí. Aquí está. Este es un control de notas, ¿verdad? Ahí ustedes pueden revisar qué es lo que contiene, ¿verdad? Aquí, pues, pusimos un pequeño texto artístico, ¿verdad? Un word art para que se vea así bonito. Trabajamos también acá los porcentajes. Ahí ustedes pueden ver el promedio, que hemos hecho uso de la función promedio. Y vamos a revisar, pues, la primera observación. Sí, vamos a hacer la primera observación. Aquí lo vamos a hacer con la función sí normal. Aprobado, reprobado. El día de ayer, ¿verdad? Introducimos la función sí, ¿verdad? Igual sí, abro paréntesis. Voy a aumentar un poquitito más el zoom. Ahí. Igual sí, abro paréntesis. Para la pregunta que hizo la compañera respecto al coma o al punto y coma, vea, es aquí donde usted se da cuenta si es coma o punto y coma. Este textito en pequeño que usted observa, si yo muevo el puntero del mouse, me aparece como una manita que indica hipervínculo. Esta es la prueba lógica. Vea, el símbolo de separación en mi caso es punto y coma. Compártame o indíqueme en su caso es coma o es punto y coma. Sonia, Sonia, usted me preguntó, ¿verdad? Sí, punto y coma. Coma, exacto, ¿sí? Pero se puede dar el caso, ¿sí? Ahí ya he encontrado, ¿verdad? Que hay participantes que me dicen, mire, Miss, no es coma, ¿sí? Pero es porque así ellos lo tienen configurado en su Excel. Hay una herramienta, creo que en archivo opciones, ahí es donde se define si es coma o es punto y coma, ¿verdad? Pero esto ya se hace en la, ya cuando se instala el programa, ¿sí? Bien, entonces acá usted puede verificar que es punto y coma. Entonces veamos la prueba lógica, como ya lo habíamos trabajado el día de ayer, si el promedio es mayor o igual a 70, punto y coma, aprobado. Así lo vamos a dejar, aprobado, punti y coma, reprobado. Y cerramos paréntesis. Ahí estamos evaluando el promedio final. Aceptar. Muy bien, y ahora acá, ¿verdad? Auto rellenamos hacia abajo. Aquí ya la plantilla tiene un formato condicional, ¿verdad? Eso lo vamos a trabajar más adelantito para explicar cómo cambiar automáticamente los colores dependiendo, pues, de una respuesta. Bien, esto lo trabajamos el día de ayer, ¿verdad? Así es que este es un sí normal. Vamos ahora a revisar la oferta académica. Muy bien, aquí tenemos, pues, una pequeña tablita en cuanto a la observación, perdón, observación, dije oferta académica. Observación académica. Tenemos acá un pequeño cuadro, mire, el cuadro de observaciones. Ah, ajá. Disculpe. Fíjense que a mí me apareció aprobado, aprobado, falso, aprobado, aprobado y falso. Vamos a ver. Compártame. ¿A los demás así les apareció? No, les apareció cabal, ¿verdad? Compártame, Graciela. Quiero ver la fórmula, la función que utilizó. Ah, linda, no le ha puesto el valor falso. Parece que le aparece valor falso. Ajá. Sí, cuando nosotros no definimos el valor falso dentro de la misma sintaxis, él automáticamente envía una prueba lógica falsa. Ajá. Sí, es correcto. ¿Por qué? Porque tiene usted como nota, como promedio, 65.40. Entonces, es falsa. Entonces, sí, es correcto que le dé una respuesta falsa. Entonces, coloque reprobado, por favor. Ahora sí. No, váyase, por favor, arriba a la función antes del paréntesis. Ah, va. Ahora entra. Ah, ya lo tiene, ¿verdad? Presione Enter y ahora autorrellena nuevamente. Por favor. Ahora sí. Sí, gracias. Voy a dejar de compartir. Hagamos ahora, ¿verdad? El sí anidado, que es el que nos interesa conocer en base al cuadro de observaciones. Si el rango es entre 100 y 90, tiene una observación de excelente. Si es entre 80 y 70, muy bueno. Si es entre 60 y 50, bueno. De lo contrario, este niño necesita mejorar. Entonces, vea las diversas pruebas lógicas que necesitamos establecer. Y cada una de esas pruebas lógicas va a tener su valor verdadero. Al final, vamos a asignar el valor falso como necesita mejorar. Comencemos entonces. Bien, definimos acá la observación académica. La observación académica, ¿verdad? Va a ser siempre en base al promedio. Igual sí. Igual sí. Vamos con la... Tomamos el promedio. Entonces, voy a tomar si es mayor o igual a 90. Si es mayor o igual a 90, porque si el niño tiene 90 de nota de promedio, es excelente. Entonces, si esto se cumple, excelente. Punto y coma. En esta parte no voy a agregar el valor falso, sino que comienzo ahora con el sí anidado. Otro sí. Otro sí. En base al cuadro que tengo, ¿verdad? Voy a tomar, como me dice, entre 80 y 70. Muy bueno. Sí, voy a tomar el valor inferior. Voy a tomar el valor inferior. Sí, el promedio es mayor o igual a 70. Si es mayor o igual a 70, punto y coma. Muy bueno. Punto y coma. ¿Qué va a pasar? Bueno, si tiene una nota de 90, 91, excelente. Si él tiene una nota de 70, 75, 78, muy bueno. En la segunda prueba lógica, el sí, el primer sí anidado. Entonces, de lo contrario, aquí viene otra vez la prueba lógica. Sí, sí, ahora me dice entre 60, 50 o 50 y 60, que va a ser muy bueno. Voy a tomar 50. Sí, la nota es mayor o igual a 50. Si es mayor o igual a 50. Bueno. Bueno. La última escala. La última escala, como podemos observar, de 40 a 10 o de 10 a 40, el alumno necesita mejorar. Entonces, en este caso, ya no es necesario que yo asigne otro sí anidado. Sí. Aquí es como que ya le dijera, de lo contrario a todas las pruebas lógicas que yo estoy anexando, de lo contrario a todos los sí anidados que estoy definiendo, de lo contrario, necesita mejorar. Necesita mejorar. ¿Me doy a entender? ¿Dudas o inquietudes? ¿Cuántos paréntesis vamos a cerrar? Si usted observa, he ido abriendo varios paréntesis. Cada uno de ellos es asignado un color. El mismo Excel asigna un color. Aquí te estoy cerrando el primero, cierro el segundo y cierro el tercero. Revisemos, por favor, ahí en sus pantallas las comillas. A veces, con las comillas, tiende a haber error de sintaxis o error de escritura. Revisemos, por favor. Punto y coma, comillas. Estamos evaluando la celda O9 en base a las calificaciones por definir una escala, una escala de observaciones. Presionamos Enter y auto-rellenamos hacia abajo. Muy bien. Aquí es el momento, ¿verdad?, que usted revise. Ah, mire, sí, tiene 100. Excelente. Veamos. 89.8. Sí, está en la escala de muy bueno. Ahí tenemos 70.2, porque es mayor o igual a 70, también bueno. 65.4. Bueno. Y tengo acá también una nota de 30 y una nota de 26 necesita mejorar. ¿Dudas o inquietudes? Iván, comentarios? Por el momento no quedó todo claro. Teresa. Todo claro, gracias. Lilian, preguntas, dudas. Yo estoy tratando de hacer el ejercicio para ver si no me queda, si me sale, pues. ¿Desea que vuelva a colocar el ejemplo? Ahí está. Isaías, dudas o inquietudes? Sí. ¿Graciela? De mi parte no, me salió el ejercicio. Ok, ¿inset? Todo bien por ahorita, gracias. Bien, ¿me confirma Lilian si ya lo terminó de hacer y pasamos a la creador de beca? Vean de que es un sí anidado, un sí dentro de otro sí. Ya acá pues la función tiene su grado de complejidad, ¿verdad? Ya cambia un poquito, es muy diferente tal vez hacer una prueba lógica donde nada más tengamos dos respuestas, una verdadera si se cumple o una falsa en caso de que no, pero ya aquí ¿verdad? Es un poco más compleja. Ya, ya puedes seguir, sí, está bien, salió. Muy bien, entonces, bueno, a la orden. Vamos ahora, ¿verdad? Con el acreedor de beca y tenemos acá en la parte inferior un pequeño cuadrito, ¿sí? Donde me dice que si es igual a cien, si su nota es igual a cien, ¿verdad? es acreedor de la beca completa, si es igual a cien. Si es mayor a noventa, la media beca. Si es mayor a ochenta, el setenta por ciento, ¿sí? Tiene que cancelar pues el setenta por ciento tal vez de la mensualidad. Y, caso contrario, pues, paga completo, ¿sí? O podríamos tal vez ponerle mejor no aplica, ¿sí? Bien, vamos entonces a revisar esta otra. Acrededor de beca. Igual, sí, siempre vamos a tomar en cuenta, ¿verdad? el promedio final. Igual, sí. Sí, el promedio es igual a cien. Sí, ahí lo defino, ¿verdad? directamente que sea igual a cien. Punto y coma, punto y coma, entre comillas, gana beca, ¿sí? Gana beca. O beca completa, ¿verdad? Beca completa o gana beca. Bien, punto y coma, luego vamos a definir, ¿verdad? El otro sí condicional. Sí, abro paréntesis, ¿sí? Ahora vamos a establecer mayor o igual a noventa. Siempre el promedio mayor o igual a noventa, ¿sí? Mayor o igual a noventa, punto y coma, media beca. Media beca. Comillas. Vean de que vamos tomando en cuenta, ¿verdad? Que esos valores verdaderos deben de ir entre comillas. Las pruebas lógicas, pues dependiendo también de lo que se nos esté solicitando, así es como nosotros vamos a ir construyendo cada una de ellas. Pero en este caso, ¿verdad? Yo tengo varias alternativas que necesito. O una alternativa A, una alternativa B, o una alternativa C, ¿ya? Entonces, punto y coma, vamos ahora con mayor a ochenta, ¿sí? Si es mayor o igual a ochenta, paga el setenta por ciento, ¿sí? Bien, vamos entonces que definimos punto y coma si el promedio mayor o igual a ochenta, mayor o igual a ochenta, punto y coma, paga el setenta por ciento, paga el setenta por ciento. De lo contrario, no aplica. En lugar de ponerle no paga completo, ¿verdad? Si no es que le vamos a poner mejor, no aplica. Vamos a mostrarle un poco más para que hagamos la revisión de la misma. Muy bien, revisamos. Igual, sí, ¿verdad? El promedio final, si es igual a cien, cien exacto, cien perfecto, ¿verdad? Gana beca. Si el promedio es mayor o igual a noventa, media beca. De lo contrario, ¿verdad? Sí, el promedio es mayor o igual a ochenta, paga el setenta por ciento. De lo contrario, no aplica. Bien, vamos a hacer un enter para ver el resultado. Ah, tengo acá un error. Vamos a ver en mi caso. Ah, no, ahí está. Ya lo corrigió. Voy a hacer autorrelleno. Ok, ahí está. Bien, revisemos. Es importante, ¿verdad? También hacer una revisión en cuanto a los datos que nosotros tenemos, si realmente concuerda con la respuesta que nosotros esperamos. ok, veamos en el caso de ochenta y nueve punto ocho, si está en el, en el rango, ¿por qué? Porque es mayor o igual a ochenta, ¿sí? Para que sea la media beca debe de ser mayor o igual a noventa. Como ustedes pueden observar también en el caso de siete, que tiene una nota de siete punto dos, dice no aplica. Ya, porque tenemos la limitante, ¿verdad? Que si llega a ser mayor o igual a ochenta, paga el setenta por ciento. De lo contrario, pues no aplica. Bien, ¿dudas o inquietudes? Sonia, ¿preguntas? Todo bien. Ok, Graciela, ¿preguntas o inquietudes? Ninguna, todo bien. Vladimir, todo bien. Erika, todo bien, gracias. Ok, Lilian, todo bien. Elisa, todo bien. Ok, bien, vamos entonces a complementar, ¿verdad? El ejercicio, si ustedes pues pueden notar, vamos a a completarlo, ¿verdad? Seleccionando pues toda la base de datos y me le aplican por favor lo que sería bordes para que ya quede consolidada. Se pueden poner ustedes ahí bordes a toda la tabla. Por favor. que ponen bordes, tanto borde interior, todos los bordes y borde grueso alrededor. Bien, de igual manera, ¿verdad? Las tablitas que tenemos acá abajo las pueden ustedes consolidar aplicándole también todos los bordes o un formato de celdas, un formato de tablas. ya me hacen el favor también de hacer la captura y me la mandan pues al grupo de WhatsApp. Por favor. Me parece que nos faltan dos, un par de notas. Miren, traten la manera por favor de completar la prueba objetiva y la nota de la actividad integradora. Ahí ustedes pueden asignar un valor 60, por ejemplo, porque vamos a ver que nos quede esta pues en una nota de reprobado 60, 50 y ustedes asignan las notas respectivas para estos niños. Ya. Bien. Vean de que automáticamente ¿verdad? Se actualiza un dato que nosotros tengamos que agregar a nuestra base de datos y esté anidado a una de las funciones que se toman como celdas ¿verdad? Estas pues se actualizan ¿sí? Se actualizan ¿bien? ¿Dudas o inquietudas? Respecto al uso de la función sí anidada ¿bien? ¿Qué hemos aprendido ahora? ¿Verdad? ¿Qué hemos revisado? Bueno, en primera instancia ahora también tratamos la manera de hacer un pequeño una pequeña recapitulación de la función sí donde evaluamos una prueba lógica mediante una serie de operadores lógicos aquí hemos hecho uso de operador lógico mayor o igual que respuesta verdadera aprobada respuesta falsa reprobada sí aquí utilizamos nada más u obtenemos una sola respuesta o verdadera o falsa una respuesta A o una respuesta B en el caso de la función sí anidada ya voy a definir un sí dentro de otro sí como podemos ver en la lámina me permite un máximo de 64 sí anidados es decir que yo aquí bien pudiese continuar con otra serie de evaluaciones en cuanto al uso de la función sí ¿verdad? ir anexando otro sí dentro de otro sí otro sí dentro de otro sí y así sucesivamente hasta llegar a una cantidad de 64 que es lo máximo que me permite Excel entonces tomamos en cuenta el promedio final mayor o igual que 90 excelente mayor o igual que 70 muy bueno mayor o igual que 50 bueno de lo contrario necesita mejorar sí vamos a ver el chat ahí me está mandando Elisa muy bien Elisa ahí estoy viendo ya su imagen que me la está mandando al chat veo de que hay otros ya lo están mandando al grupo de WhatsApp muy bien ahí tengo el usuario supervisora de Sonsonate Graciela que también ya lo mandó Sonia Marisol muy bien ok también ya lo recibí es un sonate es mío licenciada interesa sí como decía así me aparece acá gracias gracias bien dudas o inquietudes señores bien aquí tengo el de la compañera que me lo acaba de mandar acá por chat Elisa gracias recibido bien voy a bien no se les olvide por favor hacer la revisión verdad dentro de lo que es el progreso dentro de lo que es la plataforma señores hay material que debemos de ir complementando por favor eso es bien importante y lo van a encontrar acá en la sección de progreso aquí estoy compartiendo ya hasta este momento pues vean dentro de la sección uno que es lo que tenemos que completar durante esta semana hay evaluados hay cortitos hay exámenes cortos chiquitos que usted pues debe de ir haciendo vea que acá usted va a visualizar el objetivo de la sesión en este caso pues estamos en la sesión tres aquí aparece pues lo que es el objetivo y pues lo que hemos explicado la parte teórica sí luego de ello usted va a encontrar la videoconferencia y va a encontrar también un laboratorio es el que usted debe de ir realizando ya a este momento verdad usted tiene acumulado el laboratorio número tres así es que si no ha hecho el laboratorio uno el laboratorio dos tómenlo en cuenta para que lo vayan haciendo de acuerdo bien no sé si hay dudas hasta este momento dudas o inquietudes yo tengo una si este yo ayer me quedé después de la de la sesión y en la plataforma como que este no puedo estar mucho tiempo en la plataforma porque de pronto me cierra y tengo que volver a ingresar otra vez ya vaya entonces ya que me dice eso yo voy a tomar y a mí también me pasa lo mismo lo voy a mencionar acá en el grupo fíjense que en el grupo de whatsapp que estamos todos aparte de que bueno estoy yo como facilitadora también si ustedes pueden ver en la información del grupo está como administradores están Jonathan y están otras dos personas Victoria también como ellos son los administradores pueden hacer ustedes la pregunta verdad yo de igual manera voy a tomar la inquietud de Graciela y lo voy a informar verdad para ver de qué manera pues nos pueden apoyar respecto a eso sí porque se están haciendo algún evaluado y lo saca y lo saca y vamos a quedar a medio conmigo ajá tiene toda la razón bien lo voy a comentar verdad para que nos den una respuesta acá en el grupo y ustedes lo sepan hacer de acuerdo gracias gracias muy amables bien nos quedamos hasta acá señores que tengan una feliz noche nos vemos el día de mañana buenas noches buenas noches bendiciones a todos gracias 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 por ver el video